En esta jornada, porque anoche se realizaron los premios Grammy en la ciudad de Las Vegas y aunque a los chilenos, que estaban nominados, Sinti, Gemani, histórico y también a Nati Yu, no les fue bien, a los que sí les fue bien y arrasaron con las nominaciones fue al dúo mexicano Jesse y Joy. Vamos a ver qué pasó entonces en esa jornada de anoche de los Grammy latinos. Los hermanos Jesse y Joy arrasaron en la entrega de los premios Grammy latino, obteniendo cuatro de los cinco galardones a los que estaban nominados, entre ellos Canción del Año y Grabación del Año, batiendo en las categorías más importantes a nombres como Juan Luis Guerra y Juanes, que se llevaron el gramófono por Álbum del Año. Muchísimas gracias de verdad a todos los miembros de la Academia por prestarnos sus oídos, abrirnos su corazón, gracias a gente como Juanes, Juan Luis Guerra que nos han inspirado y gracias a todos a nuestros fans, los mejores fans del mundo, amor y paz. El colombiano Juanes acumuló un total de 20 Grammy latino en su carrera y se convirtió en el artista más premiado de la Academia Latina de la Grabación. La ceremonia realizada en el Hotel Mandalay Bay de Las Vegas premió entre otros a la banda mexicana Molotov y al español David Bisbal, quien obtuvo el gramófono a Mejor Álbum Vocal Pop. Los chilenos Anati Yu e Inti Yimani Histórico no pudieron ante Don Omar y Eva Ayón, que se quedaron con el reconocimiento. Este año la Academia nombró al brasileño Caetano Veloso con el premio a la persona del año. Hace solo unos días la banda británica Coldplay anunciaba su regreso a Chile para...